Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es Just a Fact Mi nombre es Alejandra, por si aún no me conoces Y el día de hoy estamos en el Centro Relojero Técnico Universal Vamos a conocer al relojero que ha estado aquí durante 48 años amigos Y nos va a presentar un poco de su trabajo ¿Están listos para conocerlo? Vénganse, vamos Amigos, pues aquí estamos con el señor Armando de Ita Quien nos va a explicar un poco de la historia de la relojería Un poco de los relojes con los que él trabaja Me gustaría que nos platicara acerca de su profesión Porque déjenme decirles amigos que la relojería realmente es una profesión Muchos lo consideran como un oficio Pero para ser un relojero, un buen relojero Se necesitan de demasiados conocimientos para poder ejercerlo Para poder reparar un reloj Tenemos que sacar la máquina de su caja para revisar varios puntos que son vitales en el funcionamiento de un reloj Y en qué estado viene Si viene muy sucio, oxidado O que es un reloj que no le han dado servicio mucho tiempo Eso es vital para que se pueda hacer un buen servicio Tengo entendido que existen diferentes tipos de reloj Entre ellos de cuerda, automático, de cuarzo incluso ¿Qué lo diferencia cada uno? El reloj mecánico es un reloj que vamos a darle cuerda Y esa cuerda es la energía que va a ir a dar por medio del rodaje Va a dar al volante El volante es el órgano motor del reloj En el reloj mecánico también Tienen que tener mucho cuidado en cómo se encuentra la carácula Muchas veces se llama un cuadrante Y también sus manecillas, el que está besando Es vital que no roce en una con otra para que no se vaya a parar el reloj El reloj de cuarzo pone un circuito Que ese es el que nos va a distribuir la energía Que está dada por una pila La energía de la pila nos va a dar impulso a un cuarzo El reloj de cuarzo vino a suplir el reloj mecánico Porque en el reloj de cuarzo se ha logrado una exactitud casi a cero Entonces podríamos decir que es muy exacto Pero necesita un servicio y no olvidarse de él Porque mucha gente que compra un reloj de cuarzo cree que nomás por cambiarles la pila Ya va a cumplir una ciencia Quiere de sus servicios constantes Entonces van a tener un reloj de condiciones Sí, porque es como un coche Necesita todo el tiempo estar yendo a que lo revisen Si algo está fallando, si todo está caminando en orden Y darle su servicio Claro Eso es un mantenimiento En relojería es lo mismo Hay que darle mantenimiento a los relojes Ahora si hablamos de un reloj de bolsillo Tenemos el mismo principio de un reloj mecánico Que se le da cuerda Tiene un barrilete o un tambor de la cuerda Que al darle cuerda La cuerda es la que nos va a mandar la energía al rodaje y al volante Y trabaja en la misma forma También contamos con cantidad de relojes Puede ser de pared, de péndulo Ahora en la actualidad hay relojes con máquinas electrónicas Pero también requieren su servicio Sí, todo, cualquier tipo de reloj requiere su servicio Y es que muchas veces no valoramos eso amigos Y es por eso que también estoy haciendo este video Para que le demos valor a los relojeros Realmente quedan muy pocos profesionistas Ya no hay gente que se quiera dedicar a la reparación de un reloj Incluso la joyería Porque aquí en este lugar también manejan joyería Entonces amigos hay que darle gran valor a esto Es algo que tenemos y no lo apreciamos Y pues realmente vale mucho Entonces amigos Pues un dato curioso Curioso puede ser que aquí los relojeros Para un reloj básico Utilizan de herramienta suiza Y la herramienta suiza Llegan a utilizar aproximadamente entre 6 y 7 pinzas Para un solo reloj Amigos realmente es algo maravilloso Este tema Y pues me da mucho gusto poder compartirlo Los invitamos a que vengan, los visiten Están localizados aquí en el centro de la ciudad de Puebla En la calle 3U, número 305, local 12 Está a unas cuantas calles del Zócalo de la ciudad de Puebla Este es el Centro Relojero Técnico Universal Tienen 48 años de existir Aquí el señor Armando ha estado aquí desde hace 48 años Y por eso es una maravilla poder estar con ustedes presentándoles este video Y recuerden amigos Él es El señor Armando de Ita, relojero en Puebla Desde 1971 Establecido en la calle 3U Número 305, local 2 Puebla, Puebla Y esto es Just a Fact